¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! Tú eres mi gloria Y te levanta mi cabeza Tú eres mi estudo ¡Más fuerte! Tú eres mi gloria Y te levanta mi cabeza ¡Levántate! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más bonito! ¡Levántate! ¡Salvare! ¡Con las manos! ¡Levántate! ¡Más bonito! ¡Salvare! ¡Levántate! ¡Salvare! ¡Salvare! ¡Más fuerte! ¡Levántate! ¡Salvare! 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 ¡Levántate! ¡Salvare! ¡Levántate! ¡Salvare! ¡Salvare! ¡Levántate! ¡Salvare! ¡Levántate! Aleluyas Sálvame Levántate Sálvame Aleluyas Levántate Sálvame Levántate Sálvame Y a su nombre Levántate Salvaré Aleluya